Consiente a papá este día del padre con este delicioso desayuno, le va a encantar. Lo primero que haremos es colocar en un tazón leche, vainilla y huevo. Batimos muy bien hasta incorporar. Pasamos la rebanada de pan por esta mezcla y lo llevamos a dorar a un sartén caliente por ambos lados. Una vez listo, reservamos. Ahora es momento de dorar el tocino al gusto. En otro sartén caliente vamos a preparar los huevos estrellados. Y una vez que estos estén listos en el término deseado, los servimos en un plato. Acompañamos con el pan francés, tocino frito, papas a la francesa y tomate cherry. Te aseguro que lo va a disfrutar y será su mejor regalo.